Muy buenas, nos encontramos con la consejera de Inclusión Social, Igualdad, Juventud y Familia de la Junta de Andalucía, Loles López. Bienvenida a la jornada de Tecnosocial 2024 en la que está teniendo lugar el acto de clausura. Es un placer estar aquí y descubrir tanto conocimiento puesto al servicio de las personas más vulnerables. Es precioso. ¿Por qué la Junta de Andalucía promueve iniciativas como Tecnosocial? Porque nosotros el objetivo es la persona, mejorar la vida de la persona. Y este objetivo Tecnosocial hace que la tecnología que todo el mundo conocemos, lo rápida que avanza, ponerla al servicio de las personas que más lo necesitan, de las personas mayores, de las personas vulnerables. Poner la tecnología en el ámbito social es lo que humaniza esa innovación, esa tecnología. Muy bien. Y el vecindario de Palma Palmilla, que es el barrio en el que se centra esta radio, color comunitaria, quiere reunirse con el presidente de Andaluz para abordar algunas cuestiones relacionadas con el barrio. ¿Usted le trasladaría esta petición? Por supuesto, no tengo ningún problema. Yo se la traslado. ¿Es cierto que va a intentar hacerse cambios en esa estrategia de intervención en la zona de favorecida de Andalucía, tal y como planteó el presidente Andaluz en mayo del año pasado? Ya se están haciendo. Ya vamos con la segunda erazis. Se ha puesto ya en marcha. Se han hecho ya cambios. Los ayuntamientos ya tienen las asignaciones económicas. Están ahora mismo redactando los planes y, posteriormente, entrarán una vez que terminen los planes, sacaremos la subvención para las entidades del tercer sector que, como usted sabe, trabajan en red.